La opinión de Aquiles Córdoba Morales, en Antorcha TV. Compañeras y compañeros del Movimiento Antorchista Nacional, amigas y amigos que nos hacen el favor de su atención cada semana, los saludo a todos con mucho afecto, espero que hayan pasado bien la fiesta de Todos Santos y que se encuentren con buena salud. Hoy quiero platicar a todos ustedes, de los que tienen la bondad de escucharme, algo sobre el famoso y grave problema del cambio climático, del que mucho se habla, pero que nadie o muy pocos toma en serio. Quiero compartirles algunas ideas sencillas, pero útiles, sobre esta cuestión. Por ejemplo, ¿qué es el cambio climático? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son o serán sus consecuencias y qué deberíamos hacer para librarnos del peligro? Según los estudiosos y los divulgadores del tema, el cambio climático, o sea, la transformación negativa de las condiciones ambientales de nuestro planeta para la vida humana y la de los seres vivos en general, toda la fauna terrestre, toda la fauna marina, todos los vegetales que constituyen praderas, bosques y selvas, consiste esencialmente en el incremento del calor y por tanto de la temperatura promedio de la tierra. Para una idea más exacta del problema, les doy el siguiente dato. Desde que los seres humanos existen, es decir, desde hace aproximadamente unos 10 millones de años, hasta el día de hoy, la actividad humana ha elevado la temperatura de la tierra en 1.1 grados centígrados, que es el incremento total actual. La alarma se ha encendido en nuestros días por dos hechos relativamente nuevos que han sido descubiertos y estudiados por los científicos. Primero, que a partir de que se inició la producción industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, más o menos, este incremento se ha acelerado en forma evidente, sobre todo en los últimos decenios del siglo XX y lo que va del XXI. Segundo, que ese incremento, que por su magnitud puede parecer insignificante a muchos, es el causante de fenómenos ya conocidos, pero que ahora aparecen con mayor frecuencia y con caracteres violentos y destructivos que no presentaban antes. Sequías, tormentas atípicas, ciclones, inundaciones y maremotos que amenazan con tsunamis de gran potencial destructivo, se van volviendo cosa corriente en nuestros días. Eso quiere decir que si la temperatura de la Tierra sigue aumentando al mismo o mayor ritmo que el de hoy, esos desastres también se harán más frecuentes y más destructivos hasta alcanzar características jamás vistas por el ser humano. Se habla de sequías, tormentas y ciclones que actuando alternativamente arrasarán con siembras y cosechas, volverán casi imposible el cultivo de alimentos y desencadenarán hambrunas y pestes más mortíferas y masivas que la COVID-19 al actuar sobre una humanidad debilitada por el hambre. También se pronostica el deshielo de los casquetes polares que elevará el nivel del mar varias decenas de metros, sepultando totalmente a los países insulares, islas, y el agua penetrará varios kilómetros tierra adentro en países bañados por el mar, como México, por ejemplo, destruyendo ciudades enteras. El agua de los mares se calentará más y acabará no solo con los admirados y útiles arrecifes de coral, sino tal vez con toda la vida marina, haciendo de nuestros océanos inmensos lagos muertos y fétidos. La vida de casi 8 mil millones de seres humanos se hará prácticamente imposible. Hay que añadir sin falta que, otra vez, según los estudiosos del clima, estamos ya muy cerca de ese apocalipsis. Ya dije que el aumento global de la temperatura promedio de la Tierra se calcula hoy en 1.1 grados centígrados y que, según los científicos mencionados, nuestro límite máximo es 1.5 grados centígrados. Eso quiere decir que nos quedan solo cuatro décimas de grado Celsius y si rebasamos imprudentemente ese límite, la catástrofe se volverá inevitable e irreversible. Todo lo que hagamos después de cruzar esa raya roja será absolutamente inútil. Pero, ¿cuál es la causa o las causas del acelerado calentamiento global? La respuesta es bien conocida. Son los llamados gases de efecto invernadero que, sobre todo, la actividad industrial y los medios de transporte modernos lanzan en enormes cantidades a la atmósfera. Se trata de gases como el bióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, el primer eslabón de la cadena de los hidrocarburos que forman la base de la materia orgánica y de la vida, por cierto, y el ozono, O3. A estos gases se les llama de efecto invernadero porque, a semejanza del material con que se recubren estos locales usados en agricultura, horticultura y jardinería, estos gases retienen el calor que generamos, evitan que escape hacia el espacio exterior y, al hacerlo, elevan la temperatura de la atmósfera terrestre. Estos gases se generan inevitablemente en los procesos de combustión que forman parte integral de la mayoría de las industrias, pero también de la vida cotidiana de los seres humanos, por ejemplo, quema de petróleo, carbón, mineral o gas. También los medios de transporte rápido que suman miles de millones en todo el mundo que funcionan a base de gasolina, turbosina, diésel o gas. Toda la maquinaria agrícola y para la construcción y las industrias que en la elaboración misma de sus productos emiten gases tóxicos a la atmósfera. Sintetizando la respuesta, se puede decir que la responsable fundamental del problema es la producción industrial y la vida moderna, que demanda más y más productos, muchos de ellos prescindibles. Por principio, la actividad industrial, al producir todos los satisfactores necesarios para la vida social, resulta indispensable, imposible de suprimir, por lo que la solución al calentamiento global que provoca no puede consistir en eliminarla simple y sencillamente. Pero también es cierto, como dicen los sociólogos y economistas serios, que vivimos en un mundo literalmente saturado, abarrotado de mercancías, muchas de las cuales no son en absoluto necesarias para el bienestar de la gente y puede renunciarse a ellas simplemente cambiando sus hábitos de vida y de consumo. Por ejemplo, podemos vivir sin cambiar de recámara, sala y comedor cada año, sin renovar el guardarropa, el calzado, los abrigos y hasta los calcetines y los sombreros cada Navidad o cada buen fin, renunciar a tener un coche para cada miembro de la familia y una televisión para cada recámara, podemos pasarla sin tantas marcas de champú, de jabones de baño y cosméticos para hombres y mujeres, vivir sin cambiar de computadora, laptop y teléfono móvil cada que aparece un modelo más avanzado, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros, la gente común y corriente, sí podemos vivir sin esos excesos y lujos superfluos, pero las industrias que los producen y los dueños de las mismas, no. Mientras más productos, mientras más mercancías de todo tipo vendan, sin importarles si son útiles o no, indispensables o no, benéficas o perjudiciales para el consumidor, mayores serán sus utilidades y mayor su riqueza acumulada. Son ellos quienes han creado y fomentan cada día más lo que ha dado en llamarse consumismo, es decir, la compulsión a comprar y consumir por el simple placer de hacerlo, aunque no lo necesitemos realmente. El consumismo no es biológico, no se hereda ni se nace con él. Es fruto de la educación, la cultura, la influencia social y la manipulación a través de los medios de propaganda y difusión en el seno de los cuales nace y se desarrolla el individuo. Detrás del consumismo está siempre la manipulación ideológica, social y cultural a que nos somete día a día, hora por hora y sin que nos demos cuenta, la clase productora de mercancías y la clase política que frecuentemente es su aliada o franca servidora. Los anuncios de que están llenos los periódicos, el cine, la televisión y las redes, los programas de entretenimiento, los de simple diversión, la información y la comunicación a distancia son otros tantos trucos para manipular al público y crearle el hábito compulsivo de comprar y consumir. Muchas veces endeudándose incluso para poder hacerlo. Así pues, el consumismo es resultado de la necesidad de los señores del dinero de vender toda la mercancía que producen, la mayor parte de la cual no es indispensable para los consumidores. Hay que preguntarse entonces por qué los dueños de las fábricas, es decir, los productores de mercancías se empeñan en producir cosas superfluas y luego despliegan todo un aparato de propaganda y manipulación para lograr que el pueblo las compre y las consuma, sencillamente porque con cada mercancía que venden obtienen una ganancia. y mientras más mercancías vendan, esa ganancia será mayor y su acumulación de riqueza también. Para eso pagan todo un equipo de ingenieros, inventores, diseñadores, publicistas, expertos en marketing, etcétera, etcétera, que se la pasan ideando nuevos productos, nuevas presentaciones de productos ya existentes e incluso creando nuevas mercancías utilizando lo que la gente consume masivamente pero que no lo compra en el mercado como el agua, las tortillas, la sopa, los frijoles, etcétera. Para el capital todo tiene que volverse mercancía porque solo así le genera una ganancia. Lo que no es mercancía no da ganancia aunque sea de gran utilidad. De todo lo dicho se deduce una verdad clara y sencilla. El primero y último responsable del cambio climático y la catástrofe que nos amenaza es el hambre de ganancia y de riqueza de los grandes capitales mundiales que son los que han intensificado innecesariamente la explotación de los recursos naturales del planeta como los hidrocarburos, los minerales, los bosques, los mares, el agua dulce, etcétera. Y han acelerado con eso la emisión de gases de efecto invernadero y el calentamiento global. en Glasgow, Escocia, se está celebrando la llamada COP26, COP26, es decir, la conferencia de las partes número 26, que se reunirá por vigésima sexta vez del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 para tratar una vez más de hallar una solución colectiva al problema del calentamiento global. La primera de esas conferencias se celebró en Berlín, Alemania, en 1995. Esta conferencia hallanó el camino para el llamado Protocolo de Kioto, Japón, celebrado dos años después, en 1997, en el cual hubo acuerdo sobre la responsabilidad de las naciones más industrializadas por la emisión de gases de efecto invernadero y sobre esa base se les exigió tomar medidas adecuadas para reducir tales emisiones. El presidente norteamericano, que entonces era George W. Bush, rechazó el acuerdo con el argumento de que faltaban China, India y otros países desarrollados que también debían comprometerse con el protocolo de Kioto. Se han celebrado pues 25 reuniones desde entonces. Vamos por la número 26 y la elevación de la temperatura del planeta sigue adelante, lo que prueba el fracaso de tales reuniones. en 2015 los líderes de casi 200 países firmaron el llamado Acuerdo de París en el cual por primera vez ricos y pobres se comprometieron a trabajar para frenar el cambio climático. Se acordó además que los países industrializados aportarían 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países pobres a reducir sus emisiones ya que estos más que culpables son víctimas del calentamiento. Ningún país ha cumplido las metas que se autoimpuso ni ha cubierto la parte de los 100 mil millones de dólares que le corresponde. En cambio durante el gobierno del presidente Donald Trump Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París desconociendo la firma y el compromiso de su país con el combate al cambio climático. Mientras tanto el reloj del desastre sigue andando y ya nos hallamos como dije a sólo cuatro décimas de grado centígrado de la línea roja. Toda la humanidad está en grave riesgo y el sentido común diría que todos deberíamos estar dispuestos a hacer lo que sea y a renunciar a lo que sea con tal de evitar la tragedia universal. Pero no es así. ¿Por qué? Porque como también ya dije se opone el hambre de ganancia y de riqueza del capital. esa hambre no es física sino psicológica y en consecuencia no conoce límites ni se somete a la lógica del sentido común. Por eso creo que tienen razón quienes predicen que la COP26 como las anteriores no resolverá el problema. El mal del sistema capitalista es orgánico la enfermedad es congénita inmanente a dicho sistema y dentro de su ámbito y bajo sus reglas no hay salida. El remedio está en un cambio radical del modelo productivo actual un nuevo paradigma de desarrollo social que racionalice el uso de los recursos del planeta y que produzca solo lo indispensable y en beneficio de todos. Ese cambio no llegará solo. Es tarea del pueblo organizado y en marcha por su derecho a un mundo mejor. Aquí tenemos amigas y amigos compañeras y compañeros antorchistas una nueva y urgente tarea una razón más y muy poderosa para organizarnos y ponernos en marcha en pos de una vida mejor más humana saludable y equitativa para la humanidad. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.